Hola. Bueno, hola. ¿Qué tal? Estoy acá atrapado por el Facebook. Hay un montón de posteados y de comunicaciones de distintos temas. Pero nosotros queremos hablar hoy de lo que pasará el sábado 18 de diciembre donde se conmemora el Día Internacional del Migrante. Nuestro país ha sido un país históricamente muy generoso con los inmigrantes. Casi todos nosotros tenemos dos o tres generaciones atrás de algún europeo que ha venido por aquí o de otras regiones. Y la verdad que siempre han convivido fantásticamente bien. Nunca hubo mayores problemas con los inmigrantes. Pero últimamente estamos escuchando en los medios algunas versiones que son xenófobas. Y esto nos llama un poco la atención. De modo que vamos a ver a través esta semana de distintas voces qué es lo que está pasando y cómo es la relación que tenemos nosotros de verdad con la gente que ha venido desde otras partes del mundo ayudarnos a construir un país en serio. Este primer documento es del INADI. Lo compartimos. Somos los migrantes, refugiados, refugiadas en Argentina. Somos el otro, el extraño. Nunca dejaremos de ser el extranjero. Nuestra lucha el día de hoy es convenios bilaterales para mejorar nuestra inserción. Toda la sociedad falta información. ¿Qué es refugiados? ¿Qué viene a hacer? ¿Por qué esto es la Argentina? Me gustaría que en la Argentina los inmigrantes sean más aceptados en cuanto al trabajo, en cuanto a la educación. Nuestra lucha como migrantes en Argentina es lograr el ejercicio pleno de la ciudadanía. El INADI para nosotros es nuestra voz. Bueno, el INADI es el Instituto contra la Discriminación. Este es el primer video que nosotros vamos a compartir y a mostrarles para tratar de evitar este tema de discriminar, de ser xenófobos, de maltratar a aquellas personas de buena voluntad que deciden habitar suelo argentino. La verdad que no hay que dejarse tentar por algunas voces, por algunos medios que nos invitan realmente a tratarlos con descortesía y a tratar de no ver cuál es su realidad que muchas veces es muy triste. Y el país tiene que ser un país netamente acogedor porque esta es nuestra historia. Así que, Federica.